¿Te imaginas estar en tu casa y que una ola se lleve tu vivienda? Esto está pasando en las costas de Guerrero, el nivel del mar está subiendo y esto se debe a la fuerza de la atracción del sol y la luna sobre la tierra. La señora Eneida, de 45 años, había construido dos casas, las cuales ya perdió por la fuerza de la naturaleza. El mar arrasó con su vivienda con todo y refrigerador. Las olas fueron golpeando poco a poco el cimiento, escarbando en el sitio donde estaba enclavado el inmueble. Los pobladores aseguran que ni el huracán Max azotó a esa zona en el 2017, causó tantos daños como el fenómeno de este año. El mar avanzó más de 100 metros. Según los pobladores, temen que el nivel de mar siga creciendo y derribe la calle principal y la fila de casas que siguen en la comunidad guerrense. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!